Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo y es que como sabemos este partido únicamente será transmitido por Canal 5 y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo que te quedes hasta el final y es muy importante que te suscribas a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos el día de hoy ya que la selección de México se mide a Costa Rica el próximo domingo 30 de enero en cancha del estadio Azteca. Así es amigos la selección recibe la dura visita de Costa Rica y bueno amigos por un lado tenemos a la selección de México los dirigidos por el Tata Martino. En esta ocasión el Tata Martino irá con sus mejores hombres disponibles para sacar los 3 puntos en casa y es que como recordaremos la selección de México la jornada pasada visitó a Jamaica y gracias a los goles de Henry Marti y de Alexis Vega en los últimos minutos la selección logró sumar de a 3 puntos. Ahora México se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 17 puntos y bueno el día de hoy buscará sacar los 3 puntos. Costa Rica por su parte si quiere mundial viene a sacar los 3 puntos la jornada pasada ante Panamá y bueno ahora buscará sorprender a la selección de México. Y bueno amigos el partido entre México y Costa Rica lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes y también va por el canal de TUDN que en este caso es el canal 5 y del inicio a las 5 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de TUDN o de Azteca Deportes en la sección de televisión en vivo ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video espero que este video les haya servido y les haya gustado y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.